I caught it bad just today You hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Mira hija, mundo ya va, ya va Que me como al mundo ya Con estas ganas de joya Y tirate la zurraza ta Pa' veces que me mitas Y si miras y te Chico yo te Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me a pa' your name, I'll be on the way De la zurraza ta Pa' veces que me mitas Y si miras y También da yo te vi Yo no puedo repitar rotundamente Y su ruido recume incesantemente Mi bien sin peligro, bien tramitar, psicopatico Si yo creo que si me pasa tu pena Mira la mamita y no otra Gata, gata Y sin condena Y sin condena Quien tiene yo te Sin pena Te lo doy, te lo doy Pongo una trincena Bruja buena que soy Mundo ya va, ya va Que me como al mundo ya Con estas ganas de follar ya Mírate la zurraga Mirando, mirando, mirando Mirando, 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 mirando